Grupo de Oro Presenta La monarquía recuerda a sus aficionados sobre las distintas formas de pago parciales en efectivo, con excepciones de puntos de venta en Internet. Además, retornará el Club Minimonarcas, la tarjeta de afiliación a niños de 3 a 11 años. A partir de lunes estará a la venta en Taquillas del Estadio, el Centro de Atención al Aficionado y en el sitio web Superboletos. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Axel Sierra, Agencia Cuadratin.